Desde este jueves 10 de octubre fueron reanudadas las labores para la rehabilitación de la vía de descenso del barrio Alto Bonito. Los obreros se encuentran realizando la fundición de los últimos paños para finalizar la obra que contempla 52 metros cuadrados de nuevo pavimento. Estos trabajos se lograron luego de los reiterados llamados por parte de la comunidad para que se interviniera la vía que presentaba afectaciones que provocaban varios accidentes. Finalmente los usuarios de la vía contarán con un descenso más seguro.